Las manos, si no sabes cómo colocarlas, con las palmas arriba, con las palmas hacia abajo, como tú prefieras, en vuestros muslos, exacto, como tú lo sientas. Si la mente no sabe cómo ponerlas, yo te lo digo, palmas boca arriba. Porque la mente es, ahora voy a cambiar, ahora no, ahora lo cambiar, ahora no. Palmas boca arriba, fácil, me encanta que le demos órdenes. Funciona así. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, una vez tenemos ya la posición y ya nos sentamos, cerramos esos ojitos para ir conectando con este momento. Y vamos a observar cómo están colocadas nuestras piernas y nuestros pies. Simplemente observamos cómo están. Bien, y desde aquí, desde la zona del glúteo, también observamos cómo están colocados. Simplemente estamos observando el cuerpo, nada más. Y desde aquí, al inhalar desde el coxis hasta la coronilla, nos estiramos ligeramente, estirando ligeramente la espalda con la inhalación. Bien, y con la exhalación bajamos los hombros. Y aquí es un buen inicio. ¿Cómo están tus hombros? Te puede decir mucho, porque aquí tenemos un sobrepeso de XXL emocional. Bien, con la siguiente inhalación vamos a empezar a hacer unas respiraciones profundas. Inhalando por la nariz y soltando el aire por la boca, si quieres, con un ligero ja. Lo voy a hacer yo, inhalando y soltando. Eso es. Inhalando a tu ritmo. Y soltando con un ligero ja. Eso es. Y vamos poco a poco conectando con este momento. Conectando con esta práctica. Inhalando. Y soltando. Y si quieres, puedes ir alargando un poquito más tu exhalación. Para observar si tu capacidad pulmonar puedes hacer un poquito más. Solo con el propósito. Sin juicio. Y observamos. Se trata de observar nuestro cuerpo. Y uno de ellos es la respiración. Inhalando. Y soltando. Inhalando. Dos veces más. Inhalando. Y soltando. Y ahora lo vamos a hacer desde la nariz. Inhalando, inhalando, inhalando y soltando por la boca. Manteniendo la atención a la zona de tu nariz. Observando si puedes inhalar un poquito más de lo que tú creías. Simplemente observando. Y si no puedes, no pasa nada. Está bien tal y como está. Inhalando y soltando el aire. Dándote permiso a soltar, a explorarte, a sentirte, a escucharte. Dos veces más. Y empezamos a inhalar nariz, nariz. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz suavemente. Y observando esta respiración como un baile que nunca acaba. En el yoga se baila una meditación mientras baila. Y aquí también. Se trata de respirar y hacer un baile con tu respiración. Inhalando. Manteniendo la atención a tu respiración al entrar. Exhalando y manteniendo la atención al salir ese aire. Simplemente se trata de estar en el momento presente. Recordando ese momento presente. Y observando. Si la mente se va hacia cualquier lado, no pasa absolutamente nada. Vuelves a tu respiración. O vuelves a mi voz. Se trata de volver. Muy bien. Y ahora vamos a llevar la atención a nuestra mano derecha. Simplemente llevando la atención a nuestra mano derecha. Y observamos cómo está. Manteniendo los ojos cerrados. Simplemente vamos a observar. Si por ejemplo está colocada en tus muslos. O en el tejido de tu ropa. Podemos observar tus dedos. La huella que hace tu mano. La presión que realiza tu mano. Contra el tejido. O contra tu piel. Y observamos. Muy bien. Y desde aquí. Manteniendo la atención a tu mano. La vas a elevar poco a poco. Muy suavemente. Hacia adelante. Porque con la otra mano vas a ir tocando tu mano derecha. Y aquí está el punto de observación. Aquí puedes jugar con tu mano. Puedes acariciar tu mano. Simplemente pasar tu mano izquierda con los dedos. Y ir tocando ligeramente los deditos de tu mano derecha. Y la palma de tu mano. Puedes hacer pequeños toques. Se trata de experimentar. Sin tener ningún objetivo. Y descubrirte un poco más. Y desde aquí ir tocando y observando si tienes más sensible una zona u otra. Y se trata de jugar. Desde aquí puedes apretarte si quieres un poquito más. Y escuchar sobre todo lo que te pide ahora tu cuerpo. Porque mañana te pedirá otra cosa distinta. Y cómo te tocas. Cómo te observas. Cómo te sientes. Cuánto tiempo estás en el momento presente. Y desde aquí puedes acariciarte. Puedes arañarte. Puedes hacer lo que tú quieras. De eso se trata de jugar y de experimentarte. Porque esa experiencia la podrás llevar a otros ámbitos. A compartirla. Y a saber sobre todo lo que te hace sentir bien. Lo que te gusta. Vamos a observarlo unos segundos. Muy bien. Y poco a poco se van a despedir estas manos lentamente. Como si fuera un beso que nunca acaba. Pero que poco a poco se tiene que ir despegando. Se despiden. Y vuelven nuevamente al sitio del inicio. En la zona de tus muslos. Se vuelven a colocar poco a poco. Suavemente. Y desde aquí empezamos a hacer unas respiraciones profundas. Inhalando por la nariz. Y sacando el aire por la boca como hemos hecho al inicio. Para terminar esta meditación. Esta práctica. Este movimiento. Inhalando y sacando el aire suavemente por la boca. Eso es. Dos veces más. Y antes de abrir los ojos nos vamos a agradecer por este momento. Por este ratito. Con una ligera sonrisa en los labios si quieres. Como símbolo de agradecimiento. Y poco a poco vamos a ir abriendo los ojos lentamente. Suavemente. Ay. Wow.